Poco a poco Y un cesto de flores en medio del saguario Poco a poco ya desnudo en el salón No han puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta al sol Al frío del piso, al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta Amanecer encima de tu piel Poco a poco y el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar Poco a poco te doy un respiro Y tu cuerpo y tu cuerpo y tu cuerpo y tu cuerpo y el mío Encuentran la posición En este castillo azul se escribirá una historia Pasada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación En nuestra habitación Una paloma y un jilguero Ven y te explico lo que somos En vuero estación En la habitación Migrando al árbol del limón Elevando un grito hasta Amanecer encima de tu piel Falta comprar un comedor Sin falta sobrar Y contarte cuánto amor nos sobra Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un janguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta Amanecer encima De tu piel ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!